Somos Radio Hoy, la radio de la fanaticada mundial y estamos en el www.radiohoy.cl y también estamos en el canal 194 de Zapping, porque la radio no solamente se escucha, sino que la radio también ahora se ve, ¿y dónde? En el canal 194 de Zapping. El día de hoy tenemos un consejo muy importante, les voy a leer una estadística que uno de cada ocho mujeres puede desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, mientras que el cáncer cerviuterino es el cuarto tipo más frecuente en mujeres de todo el mundo. Para eso vamos a hablar de una campaña que busca fomentar la realización de mamografías acá en Chile, que está obviamente liderada por la FALF, que es la Fundación Arturo López Pérez. Para hablar de eso estamos con Soledad Neumann, ella es gerente de donaciones y beneficencias de la FALF. Soledad, bienvenida a la mañana de hoy, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias de estar acá con ustedes. Hace ya un poquito más de un mes lanzaron esta campaña, los vimos aquí en La Moneda, con el gobernador, y es una campaña muy importante porque las cifras que estábamos viendo y las cifras también que incluso no llegan a ser encontradas, descifradas, porque hay mucha gente que no tiene el acceso, es muy importante lo que ustedes hacen como fundación, Soledad. Así es, bueno, gracias por la invitación y quería contarles en realidad un poquito más de qué se trata esta campaña, sobre todo para la auditora, mujeres que sepan también cómo pueden participar de esta campaña. Efectivamente, como tú decías al comienzo, una de cada ocho mujeres puede desarrollar el cáncer de mama y cuatro mujeres mueren al día en Chile a causa de esta enfermedad. Y hace unos años pasó a ser la primera causa en cáncer de muerte en las mujeres en nuestro país. Y por eso es tan importante retomar nuestros controles anuales, que por supuesto las mujeres nos vimos muy afectadas producto de la pandemia. Las mujeres en general, por un tema muy cultural y familiar, nos tuvimos que ver a boca al cuidado de adultos mayores, de nuestros hijos, y por supuesto dejamos de lado todos nuestros controles anuales. La buena noticia es que si es detectado oportunamente, el 95% de las mujeres tiene la opción de sobrevivir perfectamente a esta enfermedad. Y por eso entonces la importancia de esta campaña de detección precoz del cáncer de mama, que vamos a estar en las 52 comunas de la región metropolitana, y como tú bien dijiste, Dani, iniciamos el 20 de marzo, hace un mes justamente, y vamos a estar todo el año haciendo esta campaña. Consiste en operativos con nuestras clínicas móviles, que son de la fundación, que llevan un mamógrafo digital instalado, y entonces se hace una convocatoria a través de los SOFAM, y las mujeres en el fondo van accediendo, está pensado para mujeres de más de 40 años, y que no se hayan hecho la mamografía en más de un año. Eso, y el programa va acompañado, y aquí es la parte también interesante, y les voy a contar cómo pueden acceder, de un programa educativo que va a ir desarrollándose en paralelo. Ya se van a hacer talleres presenciales, uno por comuna, y talleres virtuales y conversatorios. Se van a hacer 104 talleres virtuales, que puede inscribirse cualquier persona en www.hasteuntiempo.cl. Ahí están las fechas de los talleres que se vienen, y se pueden ir inscribiendo. Y además, se va a ir desarrollando un conversatorio, aproximadamente uno al mes, en el que pueden participar más personas, y es muy sencillo, es totalmente gratuito, y la idea es ir educando a las mujeres en torno a cuáles son los factores de riesgo y los temas de autocuidado, en lo que respecta tanto a cáncer de mamá, como a cáncer cervicuterino. Es muy importante el tema de la información, hay generaciones, yo creo que el chip no sepo de las nuevas generaciones está un poquito más activado, como podríamos decir, van a sus controles, pero por ejemplo, yo tengo el caso de mi mamá, que uno le dice, mamá, ha ido a hacerte este examen, mamá, y te dicen, ay, mi hijo, yo ya estoy vieja, no sé. Entonces, yo también le tiro un poquito a la oreja a nuestras auditoras, que nosotros, el 68% de las personas que conectan con Radio Hoy, con Hoy TV, es mujer. Así que, el tema de la prevención es muy importante, ya lo dijo Soledad, que el 95% de los casos tienen un diagnóstico favorable si es que lo detectan a tiempo. Así que, ojo también con la prevención, que es muy importante y va de la mano con este hasta un tiempo, ¿no? Mira, es tan cierto lo que tú dices, es que hoy día en Chile, la cobertura que tenemos de personas que están en este grupo objetivo de personas de 40 años y más, que se hacen mamografía, es de un 40%. ¿Ya? En Chile tenemos un 40% de cobertura. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud dice que, si lo queremos, reducir la tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad, deberíamos tener una cobertura de un 70%. Así que tenemos una brecha gigante. Y además de la pandemia, este 40% bajó un 34,5%. Entonces, por eso es tan importante, y en el caso del cérvico uterino, el cáncer cérvico uterino, en Chile es el cuarto cáncer más recurrente, al igual que en el mundo, en las mujeres, y ambos cánceres son cánceres asintomáticos. Entonces, lo que pasa es que como uno no siente, salvo que tú te sientas un poroto, ¿no es cierto? Te palpes como una protuberancia. Y si no tienes otro antes, o sea, como otro elemento, en el fondo, las personas no consultan. Y mucha gente, además, le hace el quite, las mujeres le hacen un poco el quite, por miedo. A veces, la gente no quiere que enterarse de una mala noticia, lo cual es un poquito paradójico, porque en el fondo, si tú llegas a tiempo, puedes tratarla oportunamente y sobrevivir la enfermedad perfectamente. Otras veces, es por miedo al dolor. Hay mucha gente que le dice, no, es que a mí me duele mucho. La verdad que sí, es un poco molesto, pero la verdad que el beneficio, digamos, de tomarse estos controles anuales es demasiado fuerte, es demasiado importante. Así que yo llamo, en realidad, a todas las mujeres auditoras que si no se han hecho sus chequeos en más de un año, se acerquen a sus spam, si tienen más de 40 años, para que se puedan tomar estos controles y también participen de los talleres para que sepan cuáles son los factores de riesgo. Porque nosotros, el llamado que le hicimos a la campaña es hasta un tiempo, comienza por ti. Y eso tiene que ver porque hicimos un proceso de escucha con las comunidades y nos dimos cuenta que un factor determinante y común a todas era la falta de tiempo. O sea, la mayoría de las mujeres decían, mira, no me lo hago por falta de tiempo y yo te diría en menor grado este tema del miedo y falta de recursos. Pero todas las mujeres tenemos por ley el derecho de poder disponer de media jornada, las personas que están insertas formalmente en el mercado laboral, a una media jornada para tomarse estos exámenes, estos exámenes de detección precoz. Y las mujeres que tengan entre 50 y 69 años tienen derecho a una mamografía gratis cada tres años. Así que todas esas cosas tienen que aprovecharla. Mira, es muy importante, muy importante lo que dice Soledad, porque me ha tocado casos muy cercanos, familiares, amigas, que, no sé, hace mucho tiempo que no se hacían el PAP, por ejemplo, ya, lograron ir, por eso justamente tú dices, la falta de tiempo, el miedo, ya, se hicieron el PAP y encontraron en qué tenían alguna cosilla por aquí, por acá. Hemos tenido por lo general casos muy cercanos como te dije y muy favorables porque lo detectaron a tiempo. Pero ¿qué hubiese pasado si es que eso que encontraron lo hubiesen detectado en cinco o seis años más y ya se hubiese convertido en un cáncer? Bueno, tiene un impacto gigante sobre la familia, en primer lugar, porque las mujeres en el fondo de alguna manera están, llevan todo la dinámica, ¿no es cierto?, familiar, por lo tanto, que no esté la mamá en la familia, la verdad que es una pérdida gigante y gigante para la sociedad. Finalmente, tiene que ver también con los recursos del estado en salud, es decir, llegar a tiempo tiene beneficio no solamente del bienestar, digamos, físico de uno de sobrevivir a una enfermedad como un cáncer, sino que además un impacto sobre el concepto de familia, dejar una familia truncada, el impacto económico que significa para ellos sobrevivir, eso. Entonces, de verdad, este es un llamado y por eso el hasta un tiempo comienza por ti tiene que ver con pongámonos en primer lugar, pongámonos como, démonos prioridad, la prioridad que corresponde, somos demasiado importantes para no faltar en nuestra familia, así que es como un llamado a quererse y sobre todo es un acto de amor también con quienes nos rodean. Totalmente, así que yo también como hombre hago un llamado a todas mis auditoras, a mi familia, a mi señora, no porque ella es súper, súper, súper regular, de hecho, el caso muy cercano con ella, a ella, le encontraron justo a tiempo, le detectaron una patología y gracias a eso de examen preventivo está dentro de ese 95% que tuvo un resultado favorable, así que todas mis queridas auditoras que están en la sintonía a hacerse los examen preventivos, a buscar la página web de la Fundación Arturo López Pérez también para encontrar toda la información desde hasta un tiempo comienza por ti, así que las queremos a todas, a todas sanitas, así que Dani, solo una una corrección es que en vez de echar tienen que entrar a la página www.hastuntiempo.cl ahí van a encontrar la pestaña con los talleres y las actividades porque la otra nos va a llevar a las citas médicas de la FALP, así que maravilloso, entonces ahí la corrección hasta untiempo.cl y ahí van a tener toda la información de este maravilloso programa, nosotros los felicitamos como radio, como medio digital, ¿por qué? porque es algo muy importante y es algo también que está salvando vidas y también educando, así que gracias también por esa gran labor que hace la FALP. No, y gracias a ti Dani por este espacio y por poder en el fondo dar a conocer este programa y movilizar un poco a las mujeres en torno a este. Maravilloso, hastauntiempo.cl y le vamos a hacer una invitación a la soledad, nosotros tenemos una sección aquí dentro de Radio Hoy que se llama una sección Somos Mujer donde invitamos a diferentes profesionales, invitamos a auditoras, donde dan sus testimonios, hemos invitado a abogadas, de todo, entonces si tú te das un tiempito y grabamos una cápsula para nuestro Somos Mujer, maravilloso porque llega mucho también obviamente a nuestra auditora. Encantada, encantada, feliz, feliz de apoyar. Vamos a coordinar entonces. Soledad Núñez, de la FALP ha estado con nosotros hablando de esta gran iniciativa, así que ya saben, hazteuntiempos.cl y hazte un tiempo, mamá, amiga, auditora, a quererse un poquitito y a darse ese tiempo para seguir entregando lo importante, porque la mujer chilena es el motor de nuestra familia y de nuestra sociedad, así que... Así es. Un gran abrazo, Soledad, y también a todas las que conforman las FALP, ha sido muy interesante la conversación del día de hoy. Muchas gracias a ti. Nos vamos a una pausa musical, ya volvemos con más La Mañana en La Hoy, aquí en www.radio.cl y Canal 194 de Zap. Estamos de regreso aquí en La Mañana en La Hoy en www.radio.cl, la radio de la fanaticada mundial y también estamos en el canal 194 de Zapin, porque la radio no solamente se escucha, ¿no? La radio también se ve, ¿y dónde? Canal 194 de Zapin, ¿ah? Estamos con una información donde hay un espectáculo muy entretenido en La Quinta Vergara, se va a llenar de rancheras, de cumbia, en la antesala del Día del Trabajador, ¿ah? Va a estar Zumba de Primo, Noche de Bruja, Alanis Lagos, serán los encargados de hacer bailar a todo ese público de La Quinta Vergara en el festival Prendidos, y para eso vamos a estar hablando con Álvaro González, que es el productor de este evento. Álvaro, bienvenido a La Mañana en La Hoy, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, estamos pasando las doce, ¿todo bien? Bueno, aquí en un momento estoy en la calle, pero igual quise poder parar para poder dar estos minutitos y poder conversar sobre el evento que tenemos, Ingenier. Cuéntame de este Prendidos y de este nuevo escenario que se está dando que La Quinta Vergara ya, aparte de Abelgar obviamente el festival, ha estado adelgando bastante, bastantes bandas en este último tiempo, ¿no? Claro, claro, igual ya, bueno, al menos como Prendidos ya tuvimos el año pasado la experiencia ahí en el escenario, este ya es nuestra, no sé si quinta o sexta versión, en la Quinta Vergara, entonces ya, al menos ya tenemos como la experiencia de haber trabajado ahí, trabajamos en conjunto con la municipalidad y se nos ha dado bastante bien, de verdad que igual es bastante bien recibido los eventos que hemos programado, porque también tenemos que hacer falta, porque siempre todo se, todo está en la capital, en Santiago, y siempre hay este tipo de eventos festivales a la región, entonces se hacen harto esfuerzo para poder lograrlo y creemos que eso igual es algo recíproco, que en este caso a nosotros nos gusta como producción poder traer este evento y la gente igual nos responde de buena manera. Este año, obviamente la cumbia siempre presente con los grandes de Noche de Bruja, ¿quién le ha dado el palo al gato y ha estado sonando en diferentes festivales y obviamente también en la radio? Es Zumba Le Primo, que ha traído este ritmo de la ranchera, ranchera pop y que está sonando muy fuerte en todo Chile. Claro, la ranchera tropical, la verdad que igual Zumba Le Primo ya, al menos no sé, el año pasado también tuvo un ascenso muy, se empezaron a ser muy conocidos y ya como que lo rectificaron cuando estuvieron en enero en el festival del Guaso del Mue, yo al menos por mi parte ya los conocía hace como dos o tres años y ya los vengo escuchando, que me vienen sonando y como tú decías, ahora ya como que se dio que han estado en varios festivales, en varios eventos, en varios eventos municipales también y le ha ido muy, muy bien, entonces eso se, eso da cuenta de que tienen un buen recibimiento con la gente. Oye, Álvaro, cuéntame, ¿dónde vamos a poder, o la gente pueda poder adquirir las entradas para ir a este evento? Mira, y lo otro, algo importante, que ayer hicimos el último anuncio, el último confirmado, confirmado un humorista, porque ahora el festival también puede ser lo más tipo festival, le agregamos un humorista stand-up, Sergio Freire. Ah, buenísimo, buenísimo. Sergio Freire con su show A lo Maldito, así que, bueno, va a ser un evento que va a tener stand-up comedy y luego vienen las bandas de cumbia, así que, se viene bastante, bastante bueno. La entrada la pueden comprar a través de Passline, en passline.cl está en la entrada a la vez. Mira, importante también rescatar de que los niños menores de cinco años y las personas de la tercera edad podrán ingresar de forma gratuita, así que eso también es un gran puntazo ahí para ustedes. Sí, sí, porque eso es, a los niños menores de cinco años ingresan gratis y las personas de tercera edad, mayores de 65 años, también la pueden hacer de manera gratis. Solo por jugar neto. Maravilloso. A la quinta vergara entonces se va a llenar de cumbia, se va a llenar de ranchera y ahora también Dumorga ahí con Sergio Freire, así que prendidos, vayan ahí a buscar las entraditas a Passline y van a poder disfrutar de este maravilloso show. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros, ¿algo más que agregar? No, eso, eso que hacer la invitación a que puedan que puedan ser parte de este evento que tenemos la próxima semana y el próximo domingo. Es un evento familiar, buena producción y esperamos que podamos, que nos puedan acompañar. Maravilloso. Prendidos entonces en la quinta vergara. Nosotros nos vamos a ir con Zumba al Primo ahora para empezar a prender los motores y para que todos vayan ahí a comprar entraditas a Passline. Pausa musical entonces y ya estamos de regreso con la mañana en la hoy. Ya estamos en www.radio.cl la radio oficial de la fanaticada mundial y también estamos en el canal 194 de Zapina porque la radio no solamente se escucha, no, 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 la radio también se ve. ¿Dónde? En el canal 194 de Zapin. Vamos a hacer el experimento que estoy haciendo todos los días de matinal, todos los días miércoles cuando me toca a mí que es probar si es que estamos bien. Ah, mira, ahí estamos saliendo en Zapin, claro, inmediatamente. Así que saludar a todos nuestros Zapiner que estamos ahí en el canal 194. Ya vamos a cumplir tres años en Zapin así que estamos muy contentos. El día de hoy vamos a seguir descubriendo talentos urbanos, talentos chilenos porque la música chilena urbana se está tomando el mundo. Aunque hay algunos por ahí que nos ningunen, pero no, Chile está llevando el estandarte para Chile y el mundo como se dice y el día de hoy vamos a conocer a una cantante de 20 años que ya lleva también harto tiempo luchando, estudiando, estuvo en el Berkert College of Music que es la universidad más importante de la música en el mundo. Así que vamos a estar también hablando de esa experiencia. Estamos con Agustina Canales y viene a presentarnos Trapin. Bienvenida Agustina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy, muy, muy bien. Feliz de conocerte y de conocer también tu historia. Cuéntame cómo iniciaste la música. Muchas gracias. Comencé a los siete años pero mucho antes que eso tengo una anécdota. A los seis meses de edad yo estaba silbando. ¿A los seis meses? Yo me puse a silbar a los seis meses y mi bisabuelo músico también le decía a mi mamá a esta guagua hay que llevarla a jingo a que se ponga a silbar y mostrarle a la gente que silba. Y claramente ahí estaba yo silbando los Teletubbies, Barney, alguna que otra cosa. Era la guagua musical. Sí, la guagua musical. Mira, mira, seis meses y ya está silbando. ¿Y si vas a alguna cancioncita o no? No me acuerdo la verdad pero me dicen que le partía silbando a mi mamá cada rato y le hacía como la leche la leche le decía. Oye Agustina y cuéntanos estudiste en el Berkeley College of Music una universidad bastante importante relacionada con la música ¿no? Sí, increíble. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia increíble la verdad. Berkeley es un sueño para cualquiera que quiera ser músico para cualquier amante de la música. Fue una experiencia inolvidable la verdad y se la totalmente se la recomiendo a cualquier cabro de cualquier lugar del mundo que quiera estudiar música. Oye, ahí esto es un gustito personal ¿Quién es doctor no doctor doctor honoris causa de la Universidad de Belgrade es Alejandro Sanz que hace un par de años atrás lo nombraron doctor honoris causa y incluso en esta universidad se estudia parte de una de las canciones de Alejandro Sanz porque Sanz aparte de ser un cantante que escribe muy bien tiene mucha armonía musical en su instrumento tiene una gran banda y los músicos porque no solamente cantan sino que músicos estudian ahí es como es una universidad bastante amplia en cuanto a su rama estudian parte de las partituras de Alejandro Sanz entonces es un honor para el latino porque obviamente esta universidad está en Estados Unidos pero ¿en qué estado? En Massachusetts específicamente estamos en Boston en Boston entonces imagínate que en Boston estén estudiando música de latinos es un honor y no solo de latinos sino que somos varios los chilenos que estamos representando al país en la universidad hay hasta profesores chilenos también ¿en serio? bacán sí, uno se siente increíble de hecho mi mejor amigo en la universidad es chileno es un baterista de aquí de Linares mira y no, sí es tremendo uno encuentra las formas de encontrar su casa en todo el lado en el mundo la verdad ¿tú fuiste a la universidad esta a estudiar algún instrumento en particular o vos? a la universidad en Berkeley uno llega porque tiene un instrumento específico pero uno tiene que escoger una carrera uno escoge su carrera y durante el primer año tiene la obligación de tomar dos semestres o tres semestres del instrumento principal de uno pero la carrera tuya no se enfoca realmente en el instrumento ya, perfecto entonces realmente no vamos a la universidad a estudiar no sé guitarra voz piano es mucho más amplio funcional estudiamos una carrera y aparte de eso tenemos como una clase particular de 30 minutos con un profesor enfocada en nuestro instrumento maravilloso así que si usted oiga a la universidad de Berkeley le hicimos la mansa promoción así que después le vamos a mandar la factura para allá oye Gustina y estamos presentando trapping este es tu tu último sencillo cuéntanos sobre trapping trapping para mí es bastante choqueante más o menos como increíble es como un hola regresé para mí porque mi música de antes es totalmente distinta entonces cuando yo iba a empezar a sacar esta música dije ¿cómo le presento a la gente que ya me conoce este nuevo proyecto? tú tenés balada pop romántica claro yo le decía yo decía ¿cómo le voy a presentar un proyecto de música urbana a la gente que ya me escuchaba? entonces empecé a maquinar a escribir y con todo lo que aprendí en la universidad y con todo lo que aprendí de la gente que conocí en la universidad logré agarrar una rama de como de distintas de distintos lugares de Sudamérica y armar como un gusto por los distintos ritmos que habían entonces hice trapping como un puente entre la música que hacía antes y la música que viene ahora mezclando todo eso que me encanta de Latinoamérica oye yo lo contaba al inicio de tu presentación de que el trap la música urbana en este caso se está tomando el mundo y en Chile hay grande exponente pero pero ha pasado y como ha pasado siempre cuando inicia un movimiento por ejemplo pasó con con la música tropical por ejemplo o la música sound en sus tiempos que tú todavía no nacías y todavía que la criticaban que venía de los barrios bajos después pasó con el reggaetón no sé cómo este daddy yankee este don omar que vienen del barrio del barrio fino decían ellos se toman el mundo y ahora es la música urbana el trap y todas sus derivaciones cuéntame cómo ustedes que están insertos dentro de este mundo defienden la música urbana como una rama más de música que hay gente que dice esto no es música esto no es letra cuéntame con qué armas podrías defenderla yo creo que música es todo lo que sepa representar la idea o una forma en la que alguien se siente y que otra persona se pueda sentir identificado con lo que está escuchando entonces si yo logro que alguien diga yo me siento así o alguien se ponga a bailar yo siento que estoy cumpliendo mi objetivo de hacer que alguien reciba mi sentimiento y lo comparta conmigo mediante mi música totalmente la música es una expresión para liberar emociones claro y tú puedes no sé con una canción tuya antigua romántica yo puedo no sé acordarme de mi ex de mi madre de mi abuela que se partió con una canción con trapping puedo dedicarla puedo bailarla puedo vacilarla como dicen ahora entonces mientras te evoque una emoción ahí está el objetivo de la música ahí estoy cumpliendo lo que yo quería totalmente estamos con Agustina Canales presentando trapping su nuevo single acá me emocionó la revelación de la música urbana ¿te sientes una revelación de la música urbana? totalmente si me contestaba y que no me voy a enojar porque uno se tiene que creer uno tiene que saber quién es no importa si no importa realmente lo que piense el resto mientras uno sepa quién es yo pienso que mientras yo sepa quién soy siempre voy a lograr mostrarle a la gente a dónde quiero llegar totalmente totalmente me gusta que tengas bien claras las cosas y este salto de pasar de baladas pop folk también hacía a esta música urbana ¿en qué momento tú dijiste ¿sabes qué? para allá va ahí mi carrera la verdad yo creo que está en eso de que me gusta todo cuando se trata de la música me gusta componer me gusta conocer escribir entonces nunca me he limitado a un solo género cuando se trata de escribir pero me costó dar el salto a le voy a presentar esto al mundo le voy a presentar esto a Chile le voy a presentar esto a la gente que me conoce porque siempre estuvo como el ah la música urbana ah la música urbana entonces yo dije al final va a terminar pasando eso con todos los géneros musicales va a depender del que esté de moda así que yo voy a presentar lo que esté saliendo de mi corazón cada vez que pueda y no me limito a un solo género sino que mientras mi carrera vaya evolucionando y creciendo voy a ir mostrándole a la gente lo que sé lo que puedo hacer y lo que me encanta mira nosotros también o a lo mejor la generación anterior que la mía porque tuve una una bebé al lado mío ah puede ser mi hija nosotros por ejemplo en la generación antes que la mía podría haber tomado por ejemplo y lo tomó así la música electrónica por ejemplo la gente decía oye pero si esto no es música no hay instrumento acá no hay y ahora nadie puede podría cuestionar de que la música electrónica es un gran género hay grandes festivales hay grandes exponentes mueve masa entonces lo mismo lo que tu decías va pasando con las nuevas tendencias a lo mejor en el futuro van a venir otro tipo de música y nosotros a lo mejor vamos a estar diciendo ah pero si esto no es música la música que hacen los robots no sé que va a venir te imaginas y después Siri cantando claro no y ya lo hace ya lo hace verdad que uno le puede pedir que hasta haga rap exacto así que con la inteligencia artificial oye si nos quedan poquitos años de estar acá presentes así que aprovechémoslo y saquemos todo lo que tengamos que sacar porque la inteligencia artificial va a reemplazarnos hasta nosotros mismos está increíble de hecho el otro día justo había visto un video de que lograba la inteligencia artificial hacer que cualquier cantante cante cualquier canción sí y yo quedé impactada estaba como ¿qué está pasando? oye nos estás quitando la vega pareciera que fuera exactamente ese cantante cantando esa canción no así está está heavy lo de la inteligencia artificial cuéntame Agustina sueños que tengas tú con la música lograr dar el mensaje ya llegar a la gente hacer que la gente baile que lo pase bien al final en un mundo en el que puede pasar todo los músicos somos una forma una expresión en que la gente logra encontrar un sentimiento específico que estaba buscando que no necesariamente puede encontrar en el día a día entonces mi sueño es ese seguir llegando a la gente seguir expresándome y seguir cantando por todos lados maravilloso ese yo creo que es el mayor sueño que tiene un músico que es que que su música llegue a las personas y perdurar en el tiempo también claro eso es lo bonito que tienen no sé los actores los músicos en general la gente que hace arte que es inmortal si te volviste y estamos hablando de la inteligencia artificial un músico puede ser inmortal se puede ir de esta tierra pero su legado va a quedar entonces eso imagínate yo siempre bueno yo también estoy ligado a la actuación soy actor y director teatral y me ponía en la posición que a lo mejor un actor tampoco lo puede llegar a ser como un cantante que es cuando hay un cantante que imagínate en un festival importante y tú pones el micrófono y 15 mil personas están repitiendo la letra es increíble que tú creaste no sé en tu pieza en el baño en la ducha en un viaje y que la gente la esté coreando es increíble debe ser increíble yo me ponía en el pene no sé como yo escribo ahora y dirijo ahora de repente cuando tú hacías así y la gente te aplaudía sentía una leve así como oh la gente está aplaudiendo mi trabajo pero no podía magnificar lo que es que ellos repitían por ejemplo el texto que tú escribiste que impresionante uno siente como que como que lo agarran y uno sube así como que está flotando en la energía que le está transmitiendo la gente de hecho he ido a conciertos con mi mamá mi mamá es mi apañadora máxima yo voy a todos lados con mi mamita a todos lados y hemos ido a varios conciertos juntas y a mí me corren las lágrimas pero cuando escucho a la gente cantando con el cantante y una vez en un concierto me di vuelta y le dije a mi mamá mamá yo quiero eso yo te debo haber tenido 14, 15 años y le dije mamá yo quiero eso yo necesito eso y me dijo que cosa que la gente se sienta así cada vez que yo me ponga enfrente cuando yo pueda cantar yo creo que eso me volvió loca ver a la gente cantando con pasión en los ojos una canción que alguien escribió compartir un sentimiento eso a mí me llegó tanto y no lo logré soltar nunca más claro es que es lo que nos pasa también a nosotros locutores que yo les digo a gente que no tiene nada que ver con la locución o con la radio le digo tú te vas a sentar un día en un locutorio te van a invitar o vas a hacer un programa o un panelista y no vas a querer soltar nunca más el micrófono porque uno se enamora del micrófono lo mismo le pasa obviamente a los cantantes pero uno se enamora del micrófono y de aquí en adelante a mí me queda el micrófono cuando me vayan a meter al cajón lo mismo le va a pasar obviamente a los cantantes y esa emotividad que se le ve en tus ojos es muy importante porque tienes tienes esa hambre de éxito y de mostrar lo que tú eres entonces eso es muy importante en un cantante y que jamás tampoco se pierda porque se pierde eso y te pone a trabajar en una oficina y no es la idea no es la idea obviamente que quien esté llamado para hacer música esté trabajando en un banco en una oficina etcétera estamos presentando trapping ¿me puede poner fuerte trapping para escucharla de fondo le decimos ahí porque después esto lo vamos a subir a Spotify y lo vamos a subir a YouTube por el partido YouTube no nos baje por derecho de autor póngame trapping para que escuchemos trapping ¿en qué consiste? cuéntame en sí de trapping trapping es mi nueva carta de presentación durante trapping me presento prácticamente digo que soy la white latina que también tiene una historia es otra mis compañeros me decían así oye la white latina así me decían mis compañeros la white latina es como simpático de hecho cuando llegué a Estados Unidos mis primeras impresiones fueron conocer a los americanos a los gringos fue lo primero que empecé a conocer en el supermercado cuando iba conociendo obviamente también de nuevo con mi mamá íbamos para todos lados y mis compañeros me empezaron a conocer y me decían ¿de dónde eres? y yo de Chile algunos me decían ¿y dónde queda eso? claro otros me decían ¿tan blanquita? y yo como supongo decía tú no tienes cara de chilena tú no pareces chilena yo le dije ¿tú has ido a Chile? y me dicen no ¿sabes dónde está? no entonces ¿cómo sabes? claro pero sí mis compañeros me empezaron a decir así la white latina como de chiste y dije ¿saben qué? vamos a ponerlo va a ser parte de mi carta de presentación entonces es como el tag de mi música o sea que me presento ahora como ACR que son las siglas de mi nombre y la white latina así como soy Agustina la white latina muy bien estamos con la white latina aquí en la mañana en la hoy disfrutando de esta mañana y también conociendo a esta cantante nacional que viene a llevárselo todo oye si yo te dijera si mira si apareciera abriera la puerta ahora y apareciera el 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 aladín de la música el creo que el aladín es un genio el genio de la música y te dijera white latina te voy a dar tres escenarios donde tú de aquí a un mes tienes que tocar tú pídemelo y yo te lo concedo cuáles serían esos tres escenarios wow el movistar arena ya me encantaría cualquier escenario en donde estén los charros del humaco ah mira me encantan los charros atención ahí los charros del humaco soy fanática de los charros del humaco y en mi viña querido y en viña en mi viña querido mira yo te voy a contar una anécdota y me ha pasado mucho y la gente me dice de hecho en este último viña que estuvimos ahí presente pasó nuevamente a nosotros como prensa siempre nos toca entrevistar a los participantes o a cantantes como tú que están partiendo y después más adelante vienen con grandes éxitos hoy te acuerdas sí, sí, sí ya y me ha tocado en los últimos festivales entrevistar a mucha gente que ha participado en la competencia ya y debo decirte que por lo general siempre el primer entrevistado que entrevisto de viña después gana viña me ha pasado cuatro de cinco veces para que veáis la asertividad que tiene el tío hoy cuatro de cinco este año entrevistamos a Yorca que no la entrevisté yo la entrevistó acá mi compañero y dije ya este año vamos a traspasar el legado a otra persona pero yo voy a entrevistar porque Yorca ganó la competencia internacional sí y yo voy a voy a entrevistar a la primera entrevistada va a ser internacional va a ganar la mía y ojalá gane la que entrevisté mi compañero entrevistó a Yorca ganó festival de viña y después la persona que entrevisté que fue Celaya que es de Guatemala levantó decitos si no está ahí viendo ganó también el comercio cuatro de cinco él lleva uno yo llevo cuatro así que mira he entrevistado a unos argentinos ¿cómo se llama? Nahuel Penisi que ganó viña destino San Javier que ganó viña y de ahí no me acuerdo mucho más pero como te digo la vibra del tío hoy hace que él gane en viña bueno y el talento de ellos también obviamente la energía se transmite así que te vamos a pasar nuestra energía para que estés presente algún día en el festival de la canción de viña muchas gracias para que cumpla su sueño yo pensé que me iba a decir el Madison Square Garden Coachela algo así yo soy muy fan de mi chilito para mirar para afuera en este momento la verdad más que nada por eso regresé porque también pensé en comenzar la carrera ya empezar a hacer la música ya y todo pero yo necesitaba volver por acá aquí partí aquí voy a seguir y acá me voy a morir si Dios quiere y así quiero seguir yo nací y crecí en viña toda la vida de Concon y yo necesitaba mi Concon para mi inspiración de mis canciones de hecho en mi próxima canción que va a salir sale a mi Concon ahí también buenísimo oye esa es a mí me encanta las ciudades con mar de hecho yo llevo hace como 10 años viviendo yo no soy oriundo de Santiago pero extraño mucho eso del mar el mar para sentarte bueno para ti a componer uno a inspirarse diferentes cosas yo soy de Antofagasta viví toda la vida al frente de la playa ¿cachai? entonces no tener playa acá es como si uno mira para todos lados y ve pura montaña claro para qué lado está el mar exactamente y te perdí no sé dónde está el norte en cambio ciudades con mares diferentes en viña sé que siempre a mi izquierda va a estar el mar exacto exacto y tú te ponías a pensar y a mirar y estar en viña o estar en Isla Negra y tú de ahí te ponías a decir como se inspiró obviamente Pablo Neruda obvio con este tremendo mar con este paisaje con ese olorcito a la mañana mar obviamente salen grandes cosas así que si usted vive en una ciudad con mar atesore esos momentos porque después cuando se tenga que ir a la urbe va a echar de menos ese olorcito a mar en la mañana es muy cierto eso muy cierto oye entonces tú quieres al revés como dicen quieres ser profeta en tu propia tierra sí que es lo más difícil porque como está la industria chilena el remar va a tener una tarea bien difícil sí la verdad sí en la música en todo la verdad siempre es difícil pero siempre es como remar contra la corriente y si uno lo deja de remar se retrocede y se va para atrás así que lo que uno tiene que hacer es seguir remando y seguir para adelante y seguir luchando por lo que uno quiere ya partiste así que ahora tenés que puro fluir no me voy a decir sí oye ¿cuáles son tus exponentes musicales? mis más grandes exponentes me encanta Aretha Franklin ya pero no tiene nada que ver con la música que estoy haciendo en el sentido en el el cómo me expreso el que tomo el de decirlo no ir siempre tan por ahí me encanta eso me gusta mucho el jazz latino también me encanta pero en estos momentos en la música urbana me encanta Young Sister ya Young Sister me encanta de hecho llevé a mi mamá al concierto de Young Sister y tú vas saltando ahí también en el Movistar Arena conmigo lo pasamos espectacular buenísimo mira una colaboración ahí Young me encantaría Agustina Canales en la casa oye Trapping ya lo pueden pedir obviamente aquí en la mañana en la Hoy en Radio Hoy yo te cuento que nosotros somos la mira y nosotros tampoco nos andamos con chicas no para nada somos la radio oficial de la fanaticada mundial y sabes que este apelativo no es gratis no es porque se le ocurrió a un genio del marketing pongamos no sabes porque te cuento que nosotros partimos igual siendo profetas en nuestra propia tierra no empezó a ir bien no empezó a escuchar gente de Chile y de repente un día explotó hola tío te estoy llamando de Perú ah mira bacán hola tío te estoy llamando de Argentina te estoy llamando de México y esto sabes que prendió prendió y sabes que tuvimos que ponerle la radio oficial de la fanaticada mundial y hoy día somos una mira modestia aparte somos una de las radios digitales online más escuchada en Latinoamérica wow nosotros estamos promediando un millón de visitas mensuales increíble y si usted me dice está mintiendo el tío hoy yo lo invito a que venga yo les muestro el rating les muestro Google Assange donde ingresan nuestras personas y realmente tenemos de 800 a un millón de visitas mensuales iba a decir diaria ah vamos a no dar el carril no mensuales así que por eso obviamente nuestra programación está muy dedicada no solamente a Chile por ejemplo si tú te metes al www.radio.cl y tenemos un ranking acá suena de repente artistas que en Chile no suenan ah no sé me tocó por ejemplo en el festival de viña que acá conocer muchos artistas por ejemplo tres dedos que es un artista ecuatoriano que se escucha mucho en Perú en Ecuador y en Chile no se escucha en radio y se escucha nosotros fuimos los primeros en tocar artistas urbanos cuando las radios no lo tocaban porque decían mensajes que las radios no compartían acá en radio ya lo estábamos tocando hace rato somos una radio pionera entonces quiero que te dirijas aquí a las cámaras de radio hoy y que te presentas y que te vendas y que le digas a la fanaticada mundial que pida tu tema acá en la radio claro mi gente yo soy ACR también conocida como la White Latina y los invito los dejo invitadísimos a dejarse sorprender por mi música con lo que ya está y con lo que ya viene maravilloso Agustina Canales la White Latina está con nosotros presentando Trapping y tú lo puedes obviamente pedir aquí en la radio y acuérdese zona de fans todos los días miércoles no todos los días viernes a las 15 horas puede pedir este temita esto y muchos más así que muchas gracias Agustina por haber estado con nosotros muchas gracias por haberte tomado el tiempo de hablar conmigo no por nada y usted sabe lo que necesite ya radio hoy es su casa usted lo viene a presentar para acá me manda un whatsapp le manda un whatsapp nomás ahí a la producción y se viene a presentarlo acá nomás muchas gracias vámonos con Trapping Juanito nos vamos con Trapping esto es Agustina Canales la White Latina escribe el rap desde la cuna tengo hambre y no estoy en ayuna Trapping, trapping estamos subiendo como espuma I got you rolling baby como Johnny Guna escribiendo rap desde la cuna tengo hambre y no estoy en ayuna Trapping, trapping estamos subiendo como espuma I got you rolling baby como Johnny Guna they show me what they made I'm like yeah it's cool but it sounds more like me than it sounds like you me copian, me copian but I can't see I know all these bitches wanna be like me no me preocupes porque tú haces un wanna be tratan de copiarme pero Johnny Guna en vez de copiarme todo a mí vengan que les enseño como lo hacemos aquí escribiendo rap desde la cuna tengo hambre y no estoy en ayuna Trapping, trapping estamos subiendo como espuma I got you rolling baby como Johnny Guna me llamo Agustina me dicen la White Latina me conocen en catequina desde Chile hasta la China rima de la fina estilo que domina País bala latina predomina todas siguen mi doctrina el mundo entero es mi oficina cooking with gasolina disciplina barras de las divinas una rosa pero con tremenda espina te despierto como la cafeína no hay otra que lo haga como yo roncaban que podían pero nadie lo cumplió todas saben que yo tengo un flow cabrón no importa como sea en inglés o en español escribiendo rap desde la cuna tengo hambre y no estoy en ayuna trapping, trapping estamos subiendo como espuma I got you rolling baby como Johnny Guna as simple as a gas flying like them jets they will never forget our names till they dead explotando generaciones vivo de vacaciones sin condiciones todos se saben mis canciones soy la que lleva los pantalones eso no te lo cuestiones emojis de corazones mis razones las practican las ganancias se duplican tengo todo lo que soñé desde que era chica escribiendo rap desde la cuna tengo hambre y no estoy en ayuna trapping, trapping estamos subiendo como espuma I got you rolling baby como Johnny Guna escribiendo rap desde la cuna tengo hambre y no estoy en ayuna trapping, trapping estamos subiendo como espuma I got you rolling baby como Johnny Guna Ay, ay, ay